No es ningún secreto que las Maxi Trail están ganando cada vez más presencia en el mercado. Están ganando cuota año tras año y las marcas no dudan en implementar toda su tecnología, tanto en componentes como en el software general, para darle al piloto lo mejor de su porfolio. Y Honda, por supuesto, no iba a ser la excepción y en este 2024 ya tiene lista la nueva generación del Africa Twin, esta versión que es más off-road, ahora que la ha separado de la versión más on-road, la Adventure Sports, aunque parezca que el nombre indica lo contrario. Y como siempre vamos a buscarle esos tres puntos, esos tres detalles que no pueden faltar. El primero, sin duda, es el motor, que no cambia en su geometría, pero sí en algunos detalles en consonancia con también el software nuevo del DTC. El segundo, sin duda, lo encontramos en el tren delantero, en este caso la llanta, que sigue siendo de 21 pulgadas, pero este año es túbeles. Y el tercer punto es la nueva pantalla que está fabricada en un material que parece sacado de la Marvel, concretamente se llama Durabio, es más dura y más resistente a las rayaduras y extensible. Y como no, el precio de esta versión en negro con DTC incluido, ese cambio dual exclusivo de Honda, parte de los 16.625 y nos hemos venido a Granada, concretamente a recorrer el Geoparque, con la atenta mirada de Sierra Nevada. Nos vamos. La Honda CR-F1100L, que es el nombre técnico del Africa Twin, se parece cada día más a un iPhone. No necesita apenas explicación para subirse a ella y empezar a disfrutar a tope por el campo. Su chasis de solo 14 kilos alberga ahora un motor que si bien no cambia respecto a la generación anterior en cuanto a potencia, pues sigue entregando 100 caballos en las 7.500 revoluciones por minuto, sí que ve incrementado su par máximo en un 7%. Ahora son 112 Nm y lo hace en las 5.500 vueltas, lo que supone hacerlo 750 revoluciones más abajo que en la versión 2023. Y claro, se preguntará si se nota, pues sí y mucho. Al tener la curva de par más abajo en el cuenta revoluciones, la necesidad de cambiar de relación es menor y cuando el terreno lo requiere es una gozada no tener que hacerlo. Si además se cuenta con el DTC, la exclusiva transmisión de doble embrague de Honda, pues mil sobre hojuelas solo queda arrancar, entrar en el TFT a color para ajustar el modo de conducción y modular gracias a la unidad de medición inercial que incorpora, por ejemplo la entrega de potencia o el ABS y desconectar, claro que sí, el sistema anti caballitos y a disfrutar del viento en la cara con la tranquilidad de saber que los 230 milímetros de recorrido de la horquilla de 45 milímetros de Showa y los 220 milímetros de la amortiguador trasero, también de la japonesa, no van a defraudar como tampoco lo van a hacer los discos mordidos por las pinzas de Nissi. Tal es la mejora en el comportamiento campero del Africa Twin, con ese cuidado retoque en la curva de par que la mejora en el software de este DTC para este año queda en un segundo plano pues tiene mucha menos necesidad de trabajar de manera continua y hay que salir a carretera aunque solo sea un rato para notar el peldaño que ha subido en suavidad. Desde el espectacular Geoparque de Granada, Florian Reyes.